La verdad no te olvide Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida trate De ignorar como dolías Mas al verme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido una absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú oíste Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Ey! Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú oíste Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día ¡Qué agonía! ¡Ey! ¡Que agonía! ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.